Muy buenas tardes a todos. Se oye bien. Y enhorabuena, lo primero, a los auténticos protagonistas, que no son otros que los ciudadanos de Zamora, los ganaderos de Zamora, la industria láctea, fundamentalmente vinculada al ovino, la industria quesera de Zamora, tan potente como para plantear el hecho de que haya una escuela nacional de industrias lácteas, la primera escuela específicamente vinculada al sector lácteo en la provincia de Zamora. Creo que es importante no solo la puesta en marcha de esta escuela, sino el origen y el germen que hay detrás de esta escuela, precisamente, y que no es otro que el apoyo de todas las instituciones, el apoyo y el impulso de esta agrupación de empresarios con el presidente de Caja Rural de Zamora a la cabeza para incentivar la actividad económica en la provincia de Zamora. Y, además, vinculada al sector primario, vinculada a algo que es tan nuestro como que no se puede deslocalizar y que, por lo tanto, tiene todas las mimbres gracias a la calidad de los ganaderos, al buen hacer y a la calidad del producto para tener el éxito garantizado. Yo creo que no hay ningún motivo para pensar que esta escuela que, entre todos, hemos diseñado va a tener éxito, va a cumplir su objetivo. No es otro, lógicamente, que impulsar el sector que, aprovechando la materia prima, que, aprovechando la actividad del sector primario, crecer en nuevas transformaciones, crecer en lo que es la industria que será. Estamos hablando de una escuela que parte ya con todo lo que es la amplia gama de aspectos vinculados a la formación, desde la formación no formal hasta la formación universitaria y que complementará, lógicamente, la actividad de la Escuela de FP de Industrias Lácteas que ya existe en la Junta de Castilla y León y existe en nuestra comunidad autónoma. Suma de la colaboración y del esfuerzo de todos, nace hoy esta Escuela de Industrias Lácteas en Zamora. Esta Escuela Nacional que, además, surge de la colaboración también de tres instituciones dentro de la propia Junta de Castilla y León. Estamos hablando de la Consejería de Educación que cede los espacios del Instituto Alfonso IX para que se puedan desarrollar allí las actividades formativas vinculadas a esta nueva Escuela Nacional de Industrias Lácteas en Zamora. La Consejería de Agricultura y Ganadería, lógicamente, apoyando con cursos de formación específicos y estamos hablando ya de cursos que tienen fecha para su celebración. Estamos hablando del primer curso de técnico de calidad en industrias lácteas y el primer curso de técnicos en producción de materia prima para industrias lácteas que tendrán previsión, tienen ya previsión de celebración. El de técnico de calidad en industrias lácteas al finalizar más o menos abril, a mediados de abril, finales de abril, comenzando el 4 de marzo. Y el de producción y control de materia prima lechera que comenzará la última semana de enero de 2019. Por lo tanto, desde enero de 2019 hasta el 12 de abril va a haber actividad ya en la escuela. Ya se van a celebrar los dos primeros cursos. El de producción y control en materia prima lechera tendrá una duración de 100 horas. Es decir, es actividad importante ya de formación, formación no reglada, financiada por la Junta de Castilla y León. Y el técnico de calidad en industrias lácteas tendrá una duración de 150 horas y, como digo, comenzará el 4 de marzo y finalizará el 12 de abril. Por lo tanto, comenzaremos ya el año 2019 con actividad prevista en esta Escuela Nacional de Industrias Lácteas en Zamora. A esto se unirá el certificado de profesionalidad que será un certificado de profesionalidad que tendrá 390 horas. Es decir, estamos hablando ya de un certificado con cualificación profesional. En este caso, vinculado a la actividad de la Consejería de Empleo. Por lo tanto, hemos coordinado la actividad formativa de todas las consejerías orientadas a la actividad de Zamora. Y, finalmente, la escuela se completará con la actividad universitaria, el máster, título propio de Gestión y Dirección de Industrias Lácteas de Mil Horas, que se impartirá en colaboración con la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, la actividad del sector educativo, del ámbito universitario, de las unidades, de las tres consejerías, de la Junta de Castilla y León, para aprovechar la iniciativa de este grupo de Zamora 10 y el compromiso que hoy se ha ratificado aquí también por varias empresas, creo que más de 30 empresas queseras y lácteas de la provincia de Zamora, que estoy segura que, además, contribuirán no solo a este apoyo inicial, sino a la posibilidad de alcanzar algo tan importante en este momento como es la formación dual. Es decir, la formación también práctica en empresas, no solo quedarnos en la formación teórica. Estamos hablando de formación y estamos hablando, por lo tanto, de una de las principales claves para el futuro del sector primario, para el futuro de la agroalimentación. Desde la Junta de Castilla y León diseñamos, a principio de legislatura, un mapa de formación agraria y agroalimentaria para aprovechar todas las posibilidades que tenemos en la comunidad autónoma para coordinarlas y para hacer lo que hemos denominado formación a la carta. Es decir, hacer formación en esos aspectos que se necesiten, combinando el aspecto formal, la FP, el no formal y hasta el universitario, para dar una respuesta a las necesidades del sector. Una formación absolutamente flexible en la que estamos en este momento y que, lógicamente, en Zamora, provincia vinculada al ovino por excelencia, provincia que será por excelencia, tiene toda la lógica pilotar todo este conjunto de actividades formativas de la mano, además, de Zamora 10 y con la Universidad de Salamanca. Una iniciativa que quiero poner en valor en esta jornada en la que presentamos y, además, en un foro inmejorable, como es el foro, precisamente, de innovación vinculado al ovino que se celebra durante estos días en esta capital zamorana. Por lo tanto, mi agradecimiento a los impulsores, mi ánimo para captar alumnos en todos los módulos de formación que hay que poner en marcha y el apoyo, lógicamente, desde la Junta de Castilla y León, no solo con la financiación de todos estos cursos, estamos hablando de en torno a los 100.000 euros en el marco de la actividad, el espacio físico, más los dos módulos de la Consejería de Agricultura y la certificación profesional de la Consejería de Empleo, no solo en esto, sino en lo que debe ser, una vez que contemos con personas formadas, el aprovechar ese conocimiento para innovar, para emprender y para que el sector agroalimentario, el sector lácteo de Zamora siga creciendo y sea un revulsivo para la economía y para el empleo de la provincia, como es nuestro objetivo. Gracias. 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 Gracias.